Ahí tenemos a José Mari, nuestro amigo José Mari Pernia, que es de Mostronizo. Hoy no te vamos a cantar, José Mari, la canción de Mostronizo porque estamos en otro terreno y como tenemos tantas canciones, pero ya sabes que te queremos muchísimo. Pues nada, vamos a cantar este Reina de los Paraísos y después ya cantaremos otra muy autóctona porque hay que volverse a dedicar a estas mujeres, a estas dos protagonistas. Y vamos finalizando, así que vamos con Reina de los Paraísos. Reina de los Paraísos Contigo quiero quedarme, Reina de los Paraísos. Mi ruta aquí me tienes, siempre me quise cantar, aquí tengo yo mis bienes, de aquí no quiero marchar. De aquí no quiero marchar, de feliz mi pueblo. Y eres llanto en la distancia para los que se marcharon, que a su pueblo ya una infancia sin querer abandonaron. Yo te puedo disfrutar, porque mi suerte así quiso, tengo el deber de cuidarte, reina de los paraísos. Mi patria es España entera, una nación sin igual. La 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 nación sin igual. El sol, la lluvia, la nieve, montañas, playas y mar.